FIMEJAM 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 Ibarra, Ibarra va ahora para la derecha Ibarra, Ibarra Ibarra Bueno, bueno Bueno, como están Estamos acá en los vestuarios De Ferro Y se llevan fecha número 5 Lo que número 6 Hoy jugamos contra Goats, tenemos un partido por la disputa de quien queda primero en la fase de grupo, estamos clasificados, pero bueno, sabemos que si ganamos nos clasificamos a un mejor, o sea, jugamos contra el peor rival de la otra fase. Así que, nada gente, vamos a romper la bacha. ¡Gracias! Los peores son vacías, bro. Se vendió el tío Lottis. Yo te dije que me apareció nuevo. ¡Vamos! ¡Que onda lo mandusta! 22, 22, 23, 23. Ay nada, no, no! No, 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 no! Ooooooh! Quiero Lucio... Vamos a la cabina! Vamos a la cabina! ¡La vete a mendocina! ¡Ya transition! ¡Ya! Chacho, a ver, vamos a ir a jugar el partido ahora por todos los pibes que están todas las fechas de acá. Vamos a hacer lo que venimos entregando, lo vamos a hacer por el tubo que se rompió, que él quiere estar acá, está dejando una banda de cosas para cuando nosotros vamos a jugar por ustedes, que viste con la concha y la lora, por todos los pibes, y vamos arriba todos acá, todos los equipos, todos acá arriba. ¡Vamos! ¿Verdadero capitán? Es el capitán que quiero, carajo. ¿Qué es? Esto es para vos, Duco. Vamos a ganar por dos hermanos. Se gana, se gana, se gana. Estamos muy bien, confiados, estamos muy bien. ¿Porfeado o no? Por confianza. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Para ser campeón, una piedad a la vez. 0-3, 0-3 tiene a la cancha, el otro líder, el otro invicto. 0-3, 0-3 tiene a la cancha, el otro líder, el otro líder, el otro líder. 0-3, 0-3 tiene a la cancha, el otro líder, el otro líder, el otro líder. 0-3, 0-3 tiene a la cancha, el otro líder. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!